No tiene sentido Pero bueno Parque Parque, parque, parque 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 No cae nadie. Ah, no sé. Creo que hay un team Caigo centro aquí Muerto uno Se ha revivido Pues nada, dos revolvers Pues nada, tengo solo pistolas, ¿eh? ¿Qué te parece? Bien Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Has usado tú el gancho? Sí No, tengo gente aquí, tengo gente aquí Voy Ya me jodido, así que me maté ¡Está arriba! Venga tontitos, siguiente partida Jejeje Oye, pero déjame algo, Gerard, por favor Eso me viene, jeje Echaste escudos, ¿no? No, un momento, ¿no? Wait a second Pronto Nice ¡Gente! Vamos, vamos, vamos Todo se convierte en esta por aquí Bueno, olía un poco a Boti Boti, ¿eh? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Creo que no son Boti Boti, ¿eh? Si ya estás hablando, te escucho, Gerard Eh, no estoy callado Ah, vale No sé qué estabas hablando ¿Dónde está el otro? ¿Lo has visto? No Está ahí, me acaba de pegar ¿Dónde? No lo sé Lo veo Déjame una kill Oye, Gerard, cuando tú matas yo no me quejo, ¿eh? Te va a robar eso también Venga Ah, qué malo eres conmigo Ahora dame el sniper Sí, hombre Mañana, ¿eh? Por favor No Por favor No, Gerard, ¿quieres todo para ti, hijo? No 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 Por favor Te voy a joder diciendo por favor todo el tiempo, ¿eh? Me muteo Porfis 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 Es Santa Claus. Porfis, porfis... Porfis, Porfis, porfis vámonos. Porfis, porfis, porfis... ¿Qué significa porfis? Por favor... No hay eso. Déjame disfrutar a mí. Nunca me deja disfrutar, ¿eh? Siempre te quieres llevar todo, eh, ya, ¿eh? Eso está zoom y feo Necesito, necesito movilidad, ¿eh? ¡Eh! ¡Acaba de caer uno aquí! ¡Cojones! ¡Cayó del cielo, literal! Cuidado, ¿eh? Crack Tú sí que eres un crack O sea, crack de crackeado Ese, sí, lo sé, lo sé Ese es un puto tryhard Me va a llevar una escopeta y me la robaron Es un puto tryhard ese tío, eh ¡Ah, mira! Free kill Estaba sin moverse Alguien se desconectó acá ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Ay, qué hay para cubrirse! ¡Pasos! ¡Está aquí, Gerax! Ya, necesito curarlo He dado 50 Por sí, por sí, por sí, por sí, por sí, por sí Ahí está, por sí, por sí, por sí, por sí ¡Ay! Me disparan de otro lado, eh Ya Oye, ya nos están rodeando, tío ¿Te vienen? Creo Por sí, por sí, por sí, por sí, por sí Por sí Solo uno, tío Son dos y me está disparando El otro me está disparando Ya, pero no, me refiero No No alcancé ni a irme XB Reinicia, reinicia Ya me morí Ya, por eso, por reinicia Ha salido, ¿no? Sí Por sí Por sí, por sí, por sí, por sí Están en el coche verde Ya, pero ¿cómo los mato? Por sí, por sí ¿121? No tengo cura, eh O sea, digo, no tengo armas Está corriendo Está aquí ¿Un copeta? No Mierda No puedo saltar esto, tío Como odio cuando nos ¿Dónde está? Arriba He dado 101 a 1, eh Está 1 a 1 de vida, literal Crack Muerto Voy, voy, voy Compañero Arriba Esto no está en zona, eh Vámonos Está ahí No me puedo mover yo Si te mueres No te puedo ayudar, eh Muerto Hay mucho loot aquí, Yeras Hay un rifle de caza Morado Déjame subir Como pueda Pero rompe, rompe Eso estoy Un escudo grande Este va a querer venir Ah, no Tengo un escudo Algo bueno Esto Vámonos ¿No te vas a llevar los satricones o que me los tiro? Tengo 6 minis Miguel Dime Porfis Debajo 74 96 35 Está un tiro, eh Lo maté, lo maté, lo maté Se ha revivido No le da tiempo, ¿no? Sí, sí le da tiempo Ah, sí le da tiempo Qué cabrón Qué cabrón Le dio tiempo, tío Creo que no, eh Ah, no, sí Sí, sí le dio fuerza Crackeado Cuidado detrás, Jerax De atrás De atrás, de atrás, de atrás De atrás, de atrás Eso no suena ¿El de atrás? Sí No hay No hay curas O sea, la de Luzka y ahí abajo, ¿no? Ya Estamos en el medio directamente Tengo Las mentosas, igual No tiene ¿No tiene El QB 50? No Ay, ay Ya, pero El tío está ahí Tío, me encantaría saber Dónde está el tonto Este que ha disparado Tú eres la corona, ¿no? Ya Cuidado Cuidado Creo que están debajo Los otros Ya Creo Creo que están los camiones, tío Cuidado, Jerax Si te mueves mucho, avísame Es que estoy en la casa de esto Sí, sí Me encantaría pillar Ese QB 50, en verdad Me vendría de lujo Por fin 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 Si me he bugea el de 50, sí Pasos, 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 pasos Te traje el escudo y me abandono Es que está aquí, es aquí, se acaba de mover Está adentro Sí ¿Qué ha quedado? Terminado Nos quería tirar Vienen estos, vienen estos Jerax Están aquí ya Vuelta Vamos Hostia No me da tiempo ¿Por qué no me dejas moverme? Y a ti sí Por fin Ahora me debes un sniper dorado Te salvé la vida ¿Cuánto loot me has robado tú, tío? Y me pones a pedir Madre mía No se te cae la cara de vergüenza Ahora me debes un sniper No se te cae la cara de vergüenza Ahora me doy Ahora me debes un